Kansas City South Nerd de México tiene mucho gusto en presentarte. La ciudad de México tiene mucho gusto en presentarte. La ciudad de México tiene mucho gusto en presentarte. La ciudad de México tiene mucho gusto en presentarte. La ciudad de México tiene mucho gusto en presentarte. La ciudad de México tiene mucho gusto en presentarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Kansas City Sounder de México tuvo mucho gusto en presentarte.